La modificación de la licencia ambiental salió el día 11 de enero de 2018. Nosotros, antes de que saliéramos la modificación de la licencia, estábamos haciendo paralelamente el proceso precontractual para que no nos cogiera la noche con la contratación, ¿cierto? Entonces ya lo llevamos muy avanzado. En el momento en que sale la licencia, la modificación de la licencia, le damos salida entonces a la contratación y, por supuesto, la firma del contrato y del acta de inicio, y, por supuesto, teníamos que llenar un requisito que era la socialización con la comunidad. Hicimos tres intentos y solamente hasta el cuarto intento se pudo hacer la socialización gracias a que la comunidad estaba exigiendo que la alcaldía y la gobernación le cumplieran con los compromisos que se habían establecido desde el año 2016 en una reunión y el 2017 en otra. Cuando por fin ya se llega a unos acuerdos, entonces nosotros iniciamos la obra y la obra que estaba pactada para tres meses, empezando desde enero y lleno hasta marzo, y que obviamente teníamos temor en la entrada del invierno, porque hacer una excavación de una trinchera en invierno era una tarea prácticamente imposible. Entonces hablamos con el contratista y el contratista dijo que él hacía eso en dos meses máximo y que se duplicaba y hacer lo que fuera. La verdad es que tuvimos una grata sorpresa porque la excavación de la trinchera y el cumplimiento de la obra como tal de movimiento de tierras se terminó en 45 días. La trinchera está lista hoy. Estamos ya en la postura de la geomembrana, las cosas que tienen que hacerse con eso, pero también tenemos que decir que gracias a la buena compactación y que Aguazul ha bajado su disposición a Yopal, pues nosotros la vida útil de la trinchera 9B, que es la que está en operación, todavía le queda un mesesito más, entonces estamos, o termina este mes de abril, mejor dicho, o sea que nos alargó un poquito la vida útil, entonces eso, digamos, nos tiene tranquilos, pero en todo caso ya terminamos lo que tenemos que hacer antes de iniciar el invierno y ya no vamos a ver afectada la obra de la ampliación del relleno y bueno, ya todo como se había establecido, pudimos hacer la obra, la obra está bien, se están cumpliendo, ahorita empezamos ya a hacer la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, algo que no se había hecho acá, que se ha hecho en otras partes del país, que funciona perfectamente, porque eso sí no depende ni de la altura, ni de si es húmedo, ni de si es nada, sino es una construcción que sirve en cualquier escenario, eso ya se empezó a hacer también y ya estaban haciendo los mejoramientos de las vías y corriendo la red eléctrica, pues porque toca correrla por la ampliación para que haya luz hasta el fondo de la trinchera, eso es lo que vamos a hacer. Doctora Luz Amanda, ¿en Yopal no ha disminuido la disposición, teniendo en cuenta que hay tanta casa desocupada y demás? ¿Ustedes no han medido eso? Claro que lo hemos medido, pero el nivel que ha disminuido es muy poquito, pero pues sirve, es un 1%, pero pues digamos, a eso sirve, pero también tiene mucho que ver con que la gente está empezando a separar, está empezando a entender que este también es un proceso ya no de la vida útil del relleno, sino del planeta, entonces pues digamos que ya la gente ha mejorado, pero sí, todavía es un proceso muy bajito.